Aquí estoy otra vez esperándote a ti Ya vestida estoy lista para salir Se acabaron las velas, la cena se frió Yo creía que habías cambiado Ay que tonta he sido creyendo que ya Tú serías diferente, temor y dada yo Pero con tus amigos prefieres andar Como pude creer tus promesas Ahora me llamas y dices que me adoras Pides perdón por haber quedado mal Ay cuantas veces he oído estas palabras Y apareces en un disco rayado Aquí estoy otra vez esperándote a ti Ya vestida estoy lista para salir Se acabaron las velas, la cena se frió Yo creía que habías cambiado Ahora me llamas y dices que me adoras Pides perdón por haber quedado mal Ay cuantas veces he oído estas palabras Y apareces en un disco rayado Y apareces en un disco rayado Ay cuantas veces he oído estas palabras Cuantas veces he oído estas palabras Sobras de ti y apareces un disco rayado Pides perdón por haber quedado mal Música Música Gracias por ver el video.